Hola, buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy reaccionamos a memoria y voy a quedarme de Blas Gantó aquí, en mi rinconcito musical. Bueno, pues estamos que se van a estrenar ya las canciones y como os dije en Twitter voy a reaccionar a ellas. No se vea muy bien ni en qué orden ni en qué plataforma hacerlo. Finalmente estoy esperando a que salgan en la página web de Televisión Española porque parece que hay como una especie de videoclips. Así que nada más, espero que me gusten, que espero que os guste la reacción y nada más. Vamos a ello. De momento, me voy a quitar un asto porque si no no escucho nada. De momento no es muy movida, es... Me gusta mucho el look de la portada y en este caso del vídeo. Producida está muy bien. Vamos a ver si arranca y explota. Agudos. Me gusta la base pero hay algo que no me está convenciendo. Esta segunda estrofa está como más potente. Es un mid-tempo tirando para arriba. Pero no sé, hay algo que no me termina de enganchar. No está mal, ¿eh? No está mal. Pero se me está dejando algo... El puente. No me va mucho. Lo siento, ¿eh? Aquí hay que ser sincero. Es que se me queda algo planita. Y ahora me he puesto la segunda. Empieza pianito. Supongo que lo que dijo de hacerla en acústico sería para la actuación. La voz que muestra es súper bonita. Me ha dejado... Esta parte me ha dejado rara. Ahora el beat es como más... Ha aumentado el tiempo. Tampoco está embalada. O sea, es embalada pero no está embalada. Me está gustando más, yo creo. Uy, este puente. Este puente es muy gustarme a mí. Sí, 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 sí. Este agudo es muy blast pero sin llegar a ser tan exagerado. Y aquí ya va acabando. Escuchad a las dos. Pues la reacción hacia primera a esto a veces no se me da nada bien. Yo tengo muy claro, creo que se me ha notado durante... No sé cómo lo voy a poder editar. Que me ha gustado mucho más voy a quedarme. A primera escucha. No sé si con más escuchas puede cambiar la cosa. Me esperaba más movida, quizás memoria y más lenta voy a quedarme. Y creo que están bastante próximas. En cuanto a producción, creo que están muy bien producidas las dos. Pero quizás memoria se me queda muy planita y creo que voy a quedarme... Va por más movimiento. Así que nada, yo creo que más adelante haré un vídeo más tranquilamente comentando lo que me parece. Pero este era a primera así reacción. Así que nada más. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además de la cajita de descripción. Podéis dejarme lo que os ha parecido, tanto la reacción como las canciones, abajo en los comentarios. Y nada más. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!